Un poquito, mire usted. ¿Un poquito cuánto es? ¿Mucho? Bastante. ¿Verdad, Vicenta, que sabe mucho? Sí, sí, sí. ¿Y por qué sabe, ascensión de los trajes? Porque me inclina esto. Me inclina y porque en sus tiempos... Porque en sus tiempos se lo ponía. Claro que sí. Vale mucho un traje de Montehermoso, ¿no? Mucho, mucho. ¿Como cuánto? 5.200.000 pesetas. Y llevan muchas faldas las mujeres, ¿no? Hasta 7 y se ponen algunas veces. Pero bueno, ya no se ponen más que 4. Bueno, pero esto lo que queremos es lo antiguo. Lo antiguo. Eso es. Hasta 7. Hasta 7. Pero eran las ropas. Entonces se las ponían cuando llevaban encima las hallas que no llevaban alfordas. Claro. Iban, las de arriba iban lisas. Las de abajo llevaban alfordas. Alfordas. Alfordas que son esos priegues que llevan alcalde. Los priegues, esos priegues. Ya, ya. Y luego llevan mucho adorno de oro. Mucho adorno. Mucho, mucho. Hay personas que llevan hasta 3 y 4 collares de oro. Ah, sí. Máxima, el peinado que lleva usted es muy singular. O sea, lo lleva usted tapado por el velo. Por el costumbre del pueblo. Sí. Por eso se lleva el pañuelo puesto. Ese pañuelo además está muy bien puesto. Tiene dos pliegues arriba. ¿Por qué no se lo quita usted y me... Pues cuando usted quiera. No deja que vea así, hombre. Y vemos el... No sé. ¿Por qué no se me inclina usted un poquito así? ¿Así? Sí. ¿Ese peinado es muy difícil de hacerlo? No. Para nosotros, ¿no? Se suelta esto primero y después se recoge lo de atrás. Después se peina esto que se llama el rizo. Y se retuerce un poco. Y después que se recoge ahí, pues se pone la moña que llevamos debajo. Que se llama la moña. ¿Y ustedes...? Y se cubre con el pelo. Normalmente van vestidas así, como están ahora mismo. Ah, sí, sí, siempre. ¿Y con ese moño diariamente? Diariamente. Siempre. Nosotros lo gastamos igual. Nosotros lo gastamos siempre igual. O sea, que digamos que esta es la ropa de faena de aquí. Esta es la ropa que gastamos nosotros. Claro. ¿Y la señora Ignacia ya no va así? También lo he gastado. Siendo de la edad de las demás. Sí, también. Pero ya se siente ya más moderna. Ya se siente más moderna. ¿Ya el moño se lo ha quitado? Ya me he quitado el moño. Que se va a Madrid con los hijos y claro, pues a Madrid no va a ir con él si peinado. Y eso, ¿sabe usted para qué se adorna la mujer, Ascensión? Pues para que esté guapa y estar bonita. ¿Y para quién está guapa y bonita? Para el público y para el mundo y para toda la gente. Y para los novios que quieran ser. Claro. Aquí en otros tiempos, y en este tiempo también, claro. Porque luego a lo mejor bailamos un poco. Había unos bailes en los que esos novios se fijaban en esas novias tan bien vestidas, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, el Pindongo. ¿Era un baile de estos? Sí, un baile de los que eran. Ascensión, usted está muy calladita, no me quiere hablar. ¿Qué le pasa conmigo? No, nada, nada. ¿Está muy calladita? Nada. Usted sabe que yo le pregunto con mucha ilusión por saber lo que era el Pindongo. Cuando a un hombre le gustaba una mujer y salía, la sacaba y bailaba el Pindongo con ella. Pues sí, sí, sí. ¿Por qué no me cuesta usted algo de esto? ¿Qué le voy a contar? Que la sacaba a bailar y hasta que no sacaba el novio que fuera a bailar, pues no bailaba. ¿Esto es así, Vicenta? Sí. No bailaba, se estaba la moza de quieta hasta que fuera el novio a sacar. ¿El novio o no tú que fuera? Un amigo, un amigo. ¿Ustedes has bailado el Pindongo, Vicenta? Sí, hubo muchas veces. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y el pollo? ¿El pollo qué? No, pues otra cosa que se le da a la pata, yo como no la vaya hoy. Sí. 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 No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata. No, pues otra cosa que se le da a la pata.